Hola amigos, ¿cómo estamos? Soy Daniel Ramírez, a lo mejor conocido como Payasito Rivenin Youtuber. Les traigo este video, biografía del ex futbolista mexicano Jared Borghetti. Así es, amiguitos. Antes de empezar con el video, quiero mandar saludos a... Biografía del ex futbolista Jared Borghetti. Jared Borghetti, Jared Francisco Borghetti Chavarría, nació en Culiacán, Sinaloa, en México, el 14 de agosto del año 1973. Es un ex futbolista mexicano que jugó en la posición de delantero durante las décadas de 1990 y de 2000. Borghetti se caracterizó por su preciso remate de cabeza y su gran visión de campo. Veo hasta mayo de 2010, según las estadísticas de IFFHS, el noveno máximo goleador en activo a nivel mundial en ligas de primera división, anotando hasta la dicha fecha un total de 258 goles. Fue apodado el zorro del desierto. Es el máximo goleador histórico del club, Santo Laguna, con 205 goles y segundo de la selección de fútbol de México, con 46 anotaciones. En la actualidad es comentarista de la cadena deportiva, no voy a decir el nombre, en algunos programas y en la transmisión de los partidos del Santo Laguna como local. Así es amiguitos, mide un 85 metros de altura, debutó en el Atlas y jugó en otros equipos, pero el que más la hizo fue en el Club Santos Laguna. Así es amiguitos, por eso traigo la playa del Santos. Bueno amiguitos, espero les guste este video y recuerda, les haya gustado este video y recuerda, payasito River y youtuber te saluda, así que sí, gaga gaga.